Brillante Mendoza, cineasta filipino, ganador en canes del premio ecuménico en la sección Una cierta mirada por la cinta Trap en el año del 2015, además de ser ganador a Mejor Director en el 2009 por su cinta Kinatay. Mendoza gusta de las complejidades en los temas sociales, tocar la temática del conservadurismo de la familia tradicional, el sexo y el narcotráfico en las Filipinas. Tema también de la cinta con la que competirá este año llamada Mar Rosa.